...que porque Alcara de Henares es un destino gastronómico... ...es la única ciudad de Madrid que es patrimonio de la humanidad... ...y su gastronomía también. Estamos en La Cúpula, forma parte del antiguo convento... ...la estructura del restaurante... ...y llevamos ya pues una treintena de años... ...haciendo un poco pues comida tradicional... ...con productos de proximidad. Aquí nos dedicamos un poco a hacer una fusión... ...entre Japón y España para acercar al paladar... ...de aquí la comida japonesa... ...y hacerla un poquito más cercana. Somos un sitio diferente... ...un toque mediterráneo, tenemos algún toque asiático. Tembranillo es el sitio de vinos de Alcalá de Henares... ...del vino y todo lo que lo rodea... ...y más de cien vinos por copa para elegir. La gente que viene aquí a Casino se va a contar... ...cocina clásica, vanguardista. Sin olvidar siempre los empieces clásicos de restaurante... ...un restaurante histórico, con mucha pasión. Estamos aquí en la pastelería Bambi de Alcalá de Henares... ...y si nada pasáis por aquí, no dejéis de degustar... ...nuestras costradas, rosquillas y tejas de Alcalá. Nuestros emparadores siempre buscamos la cocina tradicional... ...pero con un poco de vanguardia... ...nos basamos un poco también en la cocina Cervantina.